Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles con un nuevo unboxing y video review de las figuras de Jurassic World Fallen Kingdom realizadas por Mattel. Hoy chicos os traigo una figura que sé que muchos de vosotros estabais deseando ver y es la figura del Rex Bebé del Mundo Perdido, perteneciente a la Legacy Collection. La verdad que es que esta figurita resulta un poco pequeña para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver ya por parte de Mattel pero sigue siendo una figura bastante curiosa y llamativa. Como bien ya sabéis, la Legacy Collection se nos presenta en este formato de caja en la cual vemos la imagen del Rex de fondo, las puertas originales del parque y vegetación alrededor emulando, por así decirlo, a lo que era Jurassic Park originalmente. Lo cual queda bastante chulo y juega con un poco de factor nostalgia. Vemos que como todas las Legacy va en una caja descubierta muy parecida a las Battle Damage aunque esta figura por tamaño podría pertenecer perfectamente a la línea de dinosaurios de ataque. Pero claro, como todas las Legacy se caracteriza pues por el tema de que tiene unos gimmicks que en este caso es si empujamos de la cola como nos indica la flecha la figura abre y cierra la boca. Y una cosa muy chula que tiene es el tema del bozal como vimos en Parque Jurásico 2 El Mundo Perdido o también conocida como El Mundo Perdido Jurassic Park. Esta figura tiene una coloración bastante bonita haciendo alusión básicamente a que es un macho de Tiranosaurus Rex que desgraciadamente, según se confirmó era el Rex que aparece en Parque Jurásico 3 el cual es el Spinosaurus quien lo mata según comentó el director o bueno, o eso es lo que nos quieren hacer creer pero de momento eso es lo que sabemos. Como todas las Legacy vienen por la parte del lateral el símbolo de nuevo de Jurassic World Legacy Collection comentar de nuevo porque sé que los voy a preguntar otra vez las figuras las compro en el corte inglés ¿vale? que es una tienda española que es la que tiene por así decirlo la exclusiva en España y el precio está en unos 15 euros así que no sé lo siento mucho la situación en Latinoamérica y en otros lugares sé que en España y en Portugal esta cadena de tiendas es quien la tiene en exclusiva así que chicos si sois de España y queréis las figuras de la Legacy que seguro que muchos de vosotros queréis la figura de Spinosaurus la podréis encontrar en la página del corte inglés si no es así seguro que en tienda lo tienen nos indica de que le podemos poner el bozal y también nos indica la acción del gimmick que es abrir y cerrar la boca y luego el tema de el fuego en combustión emulándoos a las puertas del parque principal sin olvidar por supuesto también que arriba tenemos el logotipo de Jurassic Facts el cual pues nos dice de que podemos descargar la aplicación para escanear esta figura y tenerla dentro de nuestro móvil o tablet o otro dispositivo vamos a empezar a sacar la figura de Tyrannosaurus que lo que vamos a hacer es cortar las bridas de plástico que tiene y con esto sacaríamos la cría del Rex pero claro habría que sacar también el bozal que lo que vamos a hacer con el bozal es cortar con el cúter vamos a dejar la cría del Rex un momento al lado y vamos a hacer una pequeña incisión por aquí porque como bien sabéis a mí no me gusta dañar las cajas por si algún día decido pues guardarlos porque estén cogiendo polvo o incluso exponerlo desde la propia caja es decir se suele hacer mucho sé que la mitad de vosotros en cuanto tenga esto pues lo que va a coger es para romper la caja y ya está pero las cajas de la Legacy son bastante bonitas así que a mí por lo menos en lo personal me gusta conservarlas de hecho no soy el único que le gusta conservarlas vamos a ver si ya podemos sacarlo porque está bastante bien metido se resiste ya está y ya con esto tendríamos sacado el Bozal la verdad que es que esto me trae todavía más nostalgia porque para aquellos que vivieron el mundo perdido los juguetes del mundo perdido todas las figuras venían con set de captura las cuales muchas de ellas pues a través de los mismos gimmicks se lo podían quitar todos incluso el Tracher Rex de hecho me quedé muy raro cuando lo vi por primera vez y aquí tenemos la cría de T-Rex del mundo perdido para empezar qué decir bueno voy a colocarla aquí y me voy a colocar mejor para poder mostrarlo mejor que es lo que se merecen mis suscriptores qué comentar de esta figura bueno para empezar tengo que decir que la figura está muy chula vale es una monada porque es una cría de T-Rex pero vuelvo a repetir una cosa y es que me hubiera gustado que el gimmick lo que hubiera hecho era abrir la boca y no cerrarla entonces ¿cuál es el gimmick? si tiramos para abajo abre y cierra la boca mismo sistema que por ejemplo el Pachycephalosaurus en su cola damos así ¿veis el dedo? así en cuestión de los colores pues se aleja un poco de lo que vimos de la cría del mundo perdido pero no está nada mal ¿vale? me hace mucha gracia porque el bicho en sí es bastante compacto si lo veis muy compacto y el tema de la articulación también está muy bien ya que puede mover las patas para adelante para atrás de hecho está bastante cogido fijaos como cruje y lateralmente creo que también puede moverlo lateralmente en realidad muy muy poco ¿veis? más que nada para adelante y para detrás está casi casi fija la figura la cuestión de las patitas pues mira puede moverla lateralmente como veis y puede moverla también para adelante y para detrás y la verdad que es que está bastante bien copiado el diseño de la cría del mundo perdido también importante destacar que podéis ver aquí la aplicación de Jurassic Facts y el logotipo de Jurassic World lo cual nos indica que es un producto oficial y decir pues por ejemplo que ahí tienen unos pequeños fallos de pintura si veis lo veis ahí han pintado por encima del labio pero bueno y ahí también pero es algo normal las uñas no están pintadas pero sinceramente tampoco me extraña la cosa es que yo tengo la figura de la cría de Rex del mundo perdido que sacó Kenner y considero que puede que esa figura sea mejor que esta intentaré traer una comparativa de las dos figuras porque esta está guay viene con el tema del bozar que de hecho se lo vamos a poner vale vamos a poner el bozar para ver como queda creo que va así si efectivamente va así queda el tema del bozar que está bastante bien pero la cría del mundo perdido tenía una cosa muy chula y es que la pata venía como rota entonces le tenías que poner tú la escuayola y así curarla cosa pues que esta pues no trae la verdad no trae y era una cosa que hubiera estado bastante chulo ahora que nos han dado el bozal ojo que está muy bien ¿qué significa que hayan sacado el bozal? pues yo guardo la esperanza de que saquen las figuras de humanos del mundo perdido ya que hemos visto bastante figuras es decir hemos visto la figura del Paki hemos visto la figura del Raptor y la del Rex tenemos varias figuras del mundo perdido ahí para que podáis ver en mejor detalle y volviendo al tema pues me gustaría ver una figura de Robert Muldoon de Nick Bacowen de Sarah Harding sería la verdad que bastante chulo que la Legacy continuara sacando figuras de las anteriores películas la verdad pues bueno chicos hasta aquí esta review he sido una review cortita porque la figura tampoco es muy grande es pequeña está muy chula la verdad es que la recomiendo pero si tenéis la cría del mundo perdido de Kenner igual deberíais enfocaros en otras figuras de mayor porte o que sean más atractivas así que nada hasta aquí todo un saludito y hasta la próxima ¡Gracias!